¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¡Upa, juá! Tan, taran, tan, tan. ¡Ah, ah! ¡Ay, madre! Oigan. Sí, oyen, oyen y ven, gracias a Dios. Por eso están prendidos ahí en la tele. Ok. ¿Qué querías decir? Empieza. No te quiero robar la palabra, no, te la quiero robar, siempre te la robo. Hay poca gente que me hace llorar, pero de risa. Ay, sí. Hoy tenemos a unos señores tipazazazazazazos, súper talentosos y tenemos muchas cosas. Muy talentosos. En este programa, muy, muy. Lo que conocen de ellos no es ni la octava parte de lo talentosos que son. No, de verdad, no, 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 Yolanda, en serio, de verdad. No saben lo talentosos que son, lo creativos que son, todos los proyectos que tienen ahí congeladones, con ganas de sacar. De veras, Freddy y Germán Ortega, alias La Jitomata y Perejila, son, estuvimos con ellos en su casa para que los conozcan un poquito más, esta gente con tanto talento, que desde abajo le rascó, que vivían en Puebla. Desde abajo le rascó. Ahora sí que, como dice él, de estar sentados en la calle, ahí van, y eso es tener talento, de verdad. Luchando por sus sueños son unos tipazazazazos. Vamos a, ¿para qué decimos más cosas? Sí, mejor vamos, vamos a su casa. Vínganse, vamos. Wow, porque soy su fan número uno, la neta sí. Freddy y Germán los quiero mucho y aparte yo lloro de la risa con ustedes. ¿Así nacieron de pendejos o hay posibilidades de componerse? Nos hicimos a través de las entrevistas, fíjate. Como por ejemplo esta que te van a inventar. No, no, no es cierto. Gracias, mi amor. ¿Cómo mantienen ese humor? Porque de repente puede llegar el momento que trabajas mucho y todo, que dices, güey, no tengo ganas ni de reírme y qué hueva que, a ver, cuéntame un chiste, a ver, hazme como no sé qué. Yo creo que te activas, ¿no? Ves una cámara, bueno, cuando es trabajo, ¿no? Porque si nos atraviesan en serio, no siempre queremos estar haciendo los chistosos. Pero, por ejemplo, llegas cansado al teatro, pisas el escenario y ¡pruc! Es como mágico, ¿no? Ayer tuvimos dos programas en vivo y llegamos muy cansados, pero como que te activas, ¿no? Te reservas y ya como que te quitas algo de acá, sí, y ándase, se te prende la... ¿Y ustedes se han peleado antes de empezar a trabajar o no? Sí, sí, cómo no, varias veces, varias veces. A mí lo que me ha llegado a pasar es que, pues, yo soy bastante alteradito y la verdad es que... ¿Tú qué signo eres? Yo soy cáncer, ¿tú? Este, capricorna. No, pues, yo ni sé, mucho gusto. Este, no. La neta es que sí soy, este, soy demasiado perfeccionista. Y todo quieres rápido y todo quieres ya y todo. No, no, ya, güey, pero sí bien hecho. La neta sí bien hecho. Y entonces, de repente estos dos son como un poquito más, ¡ay, vale madre, no importa! Un poquito más la hueva. No la hueva, pues, pero no se preocupan tanto, entonces, ahí es donde tenemos roces, ¿no? Pero, pues, sí, ya, son diez minutos y al ratito, ¡ay, ya, güey, perdóname! ¿Tu mamá se ríe de sus pendejadas o ya está acostumbrada? Ya dicen a... Nuestra madre, nuestra jefa se ríe, llora mucho, es muy chillona como nosotros. Bueno, yo soy más chillón que este güey. ¿Tú eres sentimental? ¿Sí lloras? Mucho, mucho. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Por qué? La última vez que lloré fue hace como dos días de cruda, de no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Este, no, lloramos porque mi mamá estaba enferma, le quitaron una cosa de acá, no sé, pensábamos que era maligno, una cosa fea, ¿no? Entonces, estábamos llorando y, bendito Dios, no pasó nada. Fue la última vez que lloré. ¿Tu verdadera madre es Enrique Iglesias? Sí, porque nomás tiene una madre. No, no es cierto, no, no, Enrique, tú y yo somos amigos. ¿Y cuando están aquí solo ustedes pendejean y jotean y toda la cosa? Pues no, fíjate que la gente cree que vamos por la vida joteando, ¿eh? No, la neta no, es lo que menos... Tenemos de jotos lo que tenemos de físico-culturistas, ¿eh? Noruegos, sí, no, no. ¿Pareces noruegos? Sí, no, sí, no, noruego mejor. Me estoy quedando pelón, mira ya. ¿Y eso te duele? ¡Ah, qué bonito! Maestra. ¿Ya cantan por ahí? ¿Ya cantan por ahí? Te digo, antes de una invitación. ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué has hecho? Que dices, que ay, qué mamón, que ahí no me sentí bien. Mira, en el fin de semana hacíamos cosas que a veces... Pero no por en sí, al fin de semana, no era culpa del fin de semana, no era culpa nuestra. En ese momento tuvimos una etapa en que no sabíamos para dónde iba nuestra carrera. Y ahorita ya lo tenemos muy claro, pero... Porque ya no nos lo asoleamos. ¡Soy comediante! Es que odiamos, sí, odiamos, pero es que ya sabes que casi todos los comediantes van por la vida haciendo chistes. Es que había un cuate que nos iba a ver a Puebla, teníamos temporada allá, entonces siempre se sentaba en una mesa y nos hacía así, y nos hacía esta cosa. Y era para él, un cuate, un cliente del bar a donde trabajábamos. ¿Qué significa eso? Pues como ve Capulina, como el... ¡Ay, ay, ay! No sé. ¡Chinga tu madre! Yo creo. A ver, vamos a aprender, ¿cómo se hace? A ver. Así, luego está así, y le giras. No, tú no, no es otra cosa, no. Fíjate, así, luego está así. ¿Y está así? A ver, está así, uno. Aguérdate que estoy cruda. ¿Y qué más de la obra de teatro? Pues mira, la verdad es que mucha gente piensa que nada más va a ver a Jitomato y Perejila, pero créeme que ofrecemos muchas otras cosas. Estamos firmando así como Masca Brothers. Cano, que no está, Luis Ernesto Cano, Freddy y su servidor Germán. No la hagas de todo si no te parece. Perdón, perdón. La flema, la flema pa'l gallo. No, no es cierto. Y queremos que la gente nos reconozca como Masca Brothers, ¿no? O sea, es... Porque Jitomato y Perejila nos abrieron muchas puertas, pero la personalidad se nos va a acabar muy pronto, ¿no? Jitomato y Perejila me fascina. ¿Conoces a gente así o no? ¿Y de locas? ¿De locas? Ah, la gerenta. No, la gerenta y aparte dos maquillistas que seguro que conocen en Televisa, la Julia y la Juana, las que debo haber permiso, que los que los adoramos. Ya les mando un beso de mi parte. A cada miembro. No, porque entonces va a estar como foca de circo. ¡Qué amor tan bonito, ¿verdad? El de ustedes, la neta. La neta, sí. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que has durado peleado con él? Diez minutos. O sea, yo te digo una cosa. Sí, somos muy intensos. Aquí somos los más cabrones, que es el más cansado que Luis Ernesto, el más casado y el más carácter, ¿no? Entonces hemos terminado así. Pues vete a la chingada, no soy tu gato. Y a los diez minutos, bueno, güey, ya y muere, ¿no? Sí, ok. Yo te quiero mucho, cabrón. Yo también. ¿Quién llora primero? Pues los dos. Porque como no nos vemos, está en su casa yo, en la mía, pues sí, lloras de impotencia, lloras de coraje, lloras de... O sea, pasan tres tipos de llanto. Primero de chingato, no te quiero volver a ver y lloras de coraje. Cuando termina el show, por ejemplo, en lo que estén haciendo, ¿se abrazan y se dicen, güey, te quiero mucho, muchas gracias? Nos abrazamos, siempre nos abrazamos los tres, nos damos un beso, hacemos un ritual antes de empezar, o sea, que antes del show y terminando. Hacemos un ritual, nos abrazamos, nos besamos los tres, o sea... Y le damos gracias a Dios por la función, antes le... Digo, no, no somos mochilones, eh, para nada, no, no, no. Creemos que Dios tiene sentido del humor, incluso hacemos chistes de repente de Dios, ¿no? Pero pensamos que tiene sentido del humor, pero también hay que agradecerle por lo que nos da y no reclamarle por lo que no nos da, ¿no? ¿Cuándo te caracterizas, cambias completamente o...? Sí, sí cambia, sí cambia. Cuando estás con un personaje y definitivamente ya le pierdes el respeto al escenario, ¿no? Como es la gente que es muy tímida y de repente se pone una peluca, ¿sí o no? Tenemos una amiga y cambia, y se le quita la peluca y está seria. Sí, yo soy así. Por ejemplo, termina la función, Freddy es el que habla, al terminar la función, dedico unas palabras al público, todo muy chido. Una vez me dijeron, dílas tú, porque este güey va bien enfermo. Y no pude, ¿saben? Soy muy tímido, la neta. Este... No iba hasta a mi madre, ¿no? Porque se volteó con la carita de... No, sí va enfermo. Sí, la neta es que hemos dado la función. Somos tres y de repente un día Luis Ernesto lo tuvo que internar y tuvimos que dar la función los dos. Pero así estés, como estés, tienes que llegar y darla. La gente no importa. Yo pienso en la señora que está poniendo su mejor perfume, su mejor abrigo, y peinándose para irnos a ver, y esa señora, así sea, 25 o 5 mil, merecen... Como está la situación, la gente cuando paga un boleto y todo, se merece lo mejor. Yo he llorado con ustedes de risa, pero así muy cañón. Así de llorar de no puede ser. ¿A ti qué te hace llorar de risa? A mí me puede hacer llorar de risa... O llorar de alegría. Mira, el llorar de alegría, por ejemplo, cuando tangiblemente ves el resultado de tu trabajo. Por ejemplo, estuvimos en Guadalajara apenas. Tú sabes, son 1.800 personas en el teatro o galerías, dos funciones llenas, con un... había caído una tromba y la gente llegaba mojada. Estamos muy agresivos con eso. De hecho, vamos... Llegaba la gente... ¿Es un Guadalajara? Llegaba de tromba. Llegaba de tromba. Edítalo, por favor, por favor, Monserrati, vamos bien. No, me hace llorar. De hecho, terminó la segunda función y yo estaba llorando porque se me salió así de puchero, ¿no? Porque dices, gracias, Dios, porque hay mucha gente que no creía en nosotros. Hay mucha gente que no cree en nosotros. Creen que no podemos protagonizar. Creen que no podemos tener la imagen para... Y que la gente no nos quiere. Y bueno, si la gente que llegó a pagar un boleto... Gracias, Guadalajara, que además son súper exigentes. Sí, muchas veces a Guadalajara que ahí tenemos mucha gente que queremos mucho. Guadalajara, Guadalajara. ¿Ah, sí? ¿Cómo quién o qué? Oh, no, te cuento. Yo sí tengo allá. A la Lupita, mi novia vive allá. La quiero mucho, la amo y... Ahí voy, vieja, ahí voy, vieja. La ausencia disminuye las pequeñas pasiones y aumenta las grandes. Lo mismo que el viento apaga las velas, ya viva las hogueras, Lili Sánchez. O sea, que si de repente creen que necesiten ausentarse por un tiempo, quizás es bueno. Ok. Pero nunca de su trabajo. Porque si no, se lo ganan y se friega. Oigan, este DVD está maravilloso. Gracias a los hermanos Ortega. Ahí está dando charol. Ahí. Porque no lo habíamos visto, está poca madre. Sí. Super recomendable. Riverdance. Pero que te bailan tap, que te... O sea, de veras, pónganlo, cómprenlo o algo, porque está muy padre. Nos lo recomendaron ellos, es uno de sus videos preferidos. Y de veras... Guau. Y han venido dos veces a México y nosotros ni enteramos. Ni enteramos. ¿Por qué? Por andar de mitoteras, chismosas. Con todos ustedes. Con todos ustedes de casa en casa. Oigan, vamos a ver un poquito más de estos hombres tan talentosos. Y la perejila. Tienen tantos personajes. Tenían un programa hace tiempo, que por favor, hay que ver un poquito de estas puntadas. Buenísimo. Pero buenísimo. Muy bueno. Es cuando te preguntas, ¿qué es lo que pasa? Va. Sabrá Dios. Me encantó los colores, bla, bla, bla. Pero vamos a hacer algo juntos muy pronto. Van a ver. De aquí a Hollywood. Va. Ahí está. Aunque sea... Hollywood Boulevard de esquina. ¡Arre! En el Titanic, diciéndole a la niña, Tomske, te lo hundo. Es que, ¿de dónde se les ocurren tantas cosas? Yo creo que, mira... Muchos programas, o sea, agarran ideas de ciertos lugares. Ándale. Se influyen por algunos programas americanos o cosas. O de repente, de plano, la ociosidad les acelera el cerebro. Ve, graba ese que es el mejor, por favor. Por favor. Es Mr. Al Pacino en Scarface. ¿No? Y este, y bueno, pues ahí está el kit. Es tranquilo. Él no se mete con nadie. Se mete solito. ¿Qué es el peor chiste que han hecho? O sketch que han hecho, igual de los primeros. O sea, ¿con qué personajes empezaron cuando decían ustedes, no, pues cuando estábamos en la calle en Puebla y... No, payachito. No, yo hice uno en radio con Andrés Legarreta. Y luego le agarré la otra. Y luego llegó el Rubín y le partió la madre. Dice, a ver, háganos un esquechillo. Así nos dice, háganos un esquechillo. Y yo, ¿qué? Digo, ah, pues ahí tenías que era un niño. Fíjate nada más, qué estúpido. Dice, un esquechillo. Le digo, bueno, ahí te va un esquechillo. Este, estaba un niño y la mamá, súbete a la montaña rusa. Y el niño, no, no quiero, no quiero. Fue improvisado. Que súbete a la montaña rusa. No, no quiero, mamá, no quiero. Y así hasta que ya lo sacas. ¿Por qué no te quieres subir a la montaña rusa? Dice, esquechillo. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pésimo. ¿Y ustedes creen que nacieron así o en su casa siempre toda la familia era así de que muchas bromas? Tenemos, tenemos, bueno, mis tíos, el tío Miguel, mi tío Jorge. Mi papá también tenía un sentido de humor muy bonito, tiene. Haz de cuenta, un día yo trabajaba con él y ves que había de esa música para oficinas. Entonces ves que hay cantantes que están en la vida y no sé qué, de repente empiezan. De repente me dice, ¿ya oíste? Digo, ¿qué? Si ya se le olvidó la letra. Y mis tíos, mi tío Miguel, mi tío Jorge, que son maravillosos, que tienen también. Pimos, nuestros hermanos. Tenemos mucho sentido del humor en la familia. Cuando nos juntamos, sí, se vuelve. ¿Es que la vida se vive mucho mejor y más bonita con sentido del humor? Claro. Bueno, vamos a, ¿por qué no les hablamos a la jitomata y a la perejila? Porque nos dijeron que tenían, sinceramente queremos hablar la neta con ellas. Déjame ver, nada más, no tomes, pero ¿pueden salir del clóset? Ahorita vienen, ahorita los traemos. Estúpidas, vengan acá. Niñas, ¡corren, jitomata! Vamos a ver la recámara. A ver, este, con permiso, con este... Porque son mariachis, y de copula es el mariachi. Aquí Yolanda ya está modelando nuestra cama. Ah, ya terminamos. ¿Ya? ¿Cómo les fue? Ay, muy bien. ¿Sí? Estaba bien dura. A ver si te compras una más suave. Por fin estamos... Le digo, ¿dónde están los huevos? Y me decía, ¿a tu edad lo sabes? Oigan, por fin estamos con la jitomata y perejila. Ya se nos hacía que no salían del clóset, oigan. Ay, no, manita, pues ya estamos contentísimas. Las cuatro, por fin, juntas. ¡Juntas! Aquí estamos las cuatro juntas, por fin. Y yo, la verdad, les quería decir la neta. Esta entrevista, necesitamos hablar, ahora sí, queremos que nos hablen de huevos. ¡Ay, sí, claro, mamacita! Porque sinceramente, esperen. Sinceramente, ya nos hartamos que nos están parodiando. Ya van dos veces que nos parodian. ¡Se roban a las perras! Oye, oye, la sushi y la pisca y la mariachi tienen unos llamados cuando ustedes están exhaustos... O sea, manoceron a las perras hasta que se cansaron. Ustedes están peor que... Pero esas no son perras, son unas zorras. Y nosotras no somos perras, somos bien poodles. Bueno, a ver entonces, a ver, ¿por qué tanto? ¿Vamos a hablar de huevos o no? Sí, clara. Yo ya les dije que te traigo, era usted. Otra vez, otra ronda, yo le invito. Bueno, vamos a empezar. Fíjate que, bueno, hoy les vamos a platicar de los diferentes tipos de huevos que hay, pero nos llegaron unas llamadas para ustedes, mi querida Monse. Este es para ti, dice. Yo sé que usted sabe hacer diferentes tipos de huevos. Dígame, ¿cómo se hacen los huevos chiquitos? Pues mira, puede ser si te da mucho miedo o si hace mucho miedo. Como ahorita ustedes no se les dicen, chiquitos. Esta parece que tomó leche con jugo de naranja. Anda suelta. No, mira, aquí la suelta. Urge. Aquí cualquier mal olor. Trajo a sus niños, o sea, a sus mocosos. A ver, esto es para Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, dice. Querida Yolanda, yo sé que a usted los huevos le quedan muy bien, pero dígame, ¿cómo le quedan los huevos al albañil? Pues con un poco de cal. Calcio, calcio. Calcio del nueve y medio. Qué presumida. Bueno, con la manita, le voy a traer a mi manita, le voy a traer a Julio César Chávez. ¿Para qué? Para que te suene, madre. Oye, con la gripa. ¿Cómo han traído esos mocos tándar de un chispa? Qué bueno. Bueno, está bien, ese lo editamos. Ay, sí, esta pendeja, bueno. A ver, ¿y si cocinan o no cocinan? Ah, claro. ¿Sí saben hacer huevos, de verdad? Claro. Mira, déjame decirte, nosotros desde niñas ya nos inclinábamos por la cocina. ¿Y cómo fue? ¿Porque tienen huevos o sinceramente se deshicieron de ellos para cocinar? No, no, no. Nos inclinábamos por la cocina y porque nos lo pedía un vecinito. ¿Y ustedes se los daban? Sí, pues sí nos inclinábamos. ¿Qué? 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 ¿Cómo se hacen los huevos rancheros? A ver, pues son esos que les pones este chilito y salsita picantita. ¿Sabes cómo se hacen los huevos rancheros? ¿Cómo? ¡Oh, espérate! ¡No! ¡Se arrugan! Porque, ¿sabes cómo son los huevos a la jinete de rodeo? ¿Cómo? Estrellados. ¡Ah, de margen! A ver, otro. Nos traen los huevos a la Leonardo DiCaprio en Titanic. ¿Sabes cuáles son? No. Los huevos ahogados. ¡Ah! ¡Ah! También tenemos los nuevos huevos a la soldado Pechotierra. A ver, a ver, a la soldado Pechotierra. A ver, ¿cuáles son? A ver, a ver. A ver si no son huevos. ¡Huevos colorosos! ¡No! Tirados. ¡Ah! 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 ¿Cuáles son los huevos a la lambada? No. Pues que se pegan, ¿no? No, por eso los revueltos. ¡Ah! 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 No, los huevos a la mexicana. Ya les dije que son los de chilito. No, los huevos a la mexicana son los que le hicieron las otras competidoras a Ana Guevara cuando ganó. ¡Huevos! ¡Ah! 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 A ver, ¿y cuáles son los huevos, ya sabes cuáles son los, este, los huevos políticos? ¡No! ¿Los huevos son los que tienen los políticos para hacer todo el desmadre que están haciendo? Son unos huevos así de avestruz, así huevos así de avestruz. Pero esos son unos huevones. ¡Por eso! ¡Ah! Los huevos a la Fear Factor. Ay, no, ¿sabes? Es un omelette de 860 huevos. ¡Eso! Son muchos huevos, jitomata. Por eso no has visto el programa. ¡Ah! ¡Y por último! ¡Por último! ¿Sabes cuáles son los mejores huevos? Tomen nota la receta de los mejores huevos para cuando quieran desayunar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Anote! ¡No es huevo yo! Permíteme. A ver, reina, respira. Oigan, ¿y qué no había unos tibetanos que eran lo máximo? Esos son los mejores huevos, los tibetanos. ¿Cómo son esos? Según los lamas, dicen... ¿Saben qué? Olviden las recetas de las jitomatas de la perejila. Son pésimos sus... Denle una buena receta a las señoras, por favor, para algo... Bueno, una buena receta. Una buena receta para que admiren sus pechos. Miren, pónganle la noche así, para cenar el marido, pónganle diferentes platillos. Cuatro platillos diferentes. Y todos se ponen un escote y se ponen así en los platillos. Y el marido va a llegar y va a decir... ¡Qué seno! ¡Qué seno! Y por último, ya te voy a decir una recomendación. Mira, manita, cuando vayas con el hombre, así... Ya sabes que los que así ponen las mesas largas y todo, pones tú el picante que le quede cerca. ¿Sí? Y entonces, a ti que te quede lejos, para que le digas... ¿Me pasas el chile por ahí? Bueno, ese es un buen consejo por aquello de que las estén ignorando, muchachas, ¿ok? Cualquier consejo, ya saben, la jitomata y la perijila, bueno. Ahora, si su marido es muy frío, así no las toca, así en nada, en la noche que llegue con su camisa nueva del trabajo y todo, así agarren un plato con mole y se lo embarran así en la camisa y en el traje nuevo. ¿Qué palabra? ¡Eso sí calienta! Y me acabaron golpeada la mujer. Gracias, jitomata y perijila, por ese talento y por qué lindas, qué buenas cocineras son, qué bárbaro. Gracias, hermanita. Los inolvidables huevos. Sí. ¿Se han echado muchos huevos? No, a mí me gustan los huevos duros, por lo regular, hermanita, sí. ¿Cómo es feliz el huevo? No se puede pelar. El huevo feliz, ¿cómo es? El huevo feliz. ¿Cómo es el huevo feliz? No, nunca he visto un huevo feliz, ¿tú? ¿Tú? No, yo nunca, ay no, bueno, no sé, yo veo la cara de mi marido. ¿Por qué los hombres se rascan los huevos? La fuiste dura, hermanita. El huevo feliz es de pelos. Oye, ¿por qué los hombres se rascan los huevos? Porque no tienen comisión en las nalgas. Muy buena respuesta, por fin, por fin, por fin, te dio la respuesta. ¡Bravo, bravo, adiós! ¡Bien ha contestado! Yolanda. Gracias. Adiós. Las hijas de su madre tierra. Con la jitomata y la perejina. Y son las mejores. No es cierto, estas son las mejores. ¡No, anote! Anote. ¡Qué rara, cómo están! ¡Qué dicen! ¡A la próxima se disfrazan! Así no. Así sí. ¿Les gustaron? Muy bonitos. Por favor, el diccionario que me acaban de dar. Chequen esto. Chequen. Amor. La definición de amor, según aquí un amigo. Enfermedad temporal que se cura con el matrimonio. Palabra de cuatro letras, dos consonantes, dos vocales y dos idiotas. ¡Ay, qué linda! ¡Qué gachos! Cabecita, arquitecto, Alejandro. Bueno, ya no voy a dar la definición. ¿Qué dice? ¿Verdad qué gachos con la definición de arquitecto? Dícese de un tipo que no fue lo suficientemente macho para ser ingeniero, ni lo suficientemente maricón para ser decorador. ¡Qué mentira! Bueno, Ramiro es arquitecto y mira, es un hambre. Tiene hijos, nietos, bisnietos y todo. Cabecita, bueno. Cerebro, órgano que sirve para que pensemos. Tú eres arquitecto. Quéntate. Que pensamos. Bueno, voy a Scout, voy a Scout. Yo estuve en las Girl Scouts, o sea que... ¡Qué horror! Un niño vestido, checa, checa. Un niño vestido estúpido, comandado por un verdadero estúpido vestido de niña. ¡Qué gachos son, eh! Los Boy Scouts y Girl Scouts te ayudan a tantas cosas. ¿Saben yo lo que aprendí en las Girl Scouts? Aprendí a cambiar, te lo juro, no cambiar llantas de coche, a cambiar la banda. Pero no la banda de la fiesta, la banda. ¿Qué menos? La banda del coche. Te lo juro que aprendí, te lo juro, aprendes muchas cosas. Bueno, si ustedes son Boy Scouts o Girl Scouts, ¿Por qué no nos invitan y grabamos algo? Porque yo no sé hacer... En las pistas de comando, en las pistas de comando, por favor, para que Yolanda vaya a una pista de comando, te los ruego. Yo sé lo que es de ella, no, por favor, por favor, la quiero ver ahí y se los ruego. ¿Ok? Me parece... Bueno, vámonos, ¿a dónde nos vamos? ¡Ah, ya nos vamos! ¡Ya se acabó! ¡Ya nos vamos! ¡Despedida! Oigan, un beso a toda la gente que nos vea, cada miembro de su familia, de todo corazón, toda la gente tan linda que nos dice, qué padre ese programa, ¿saben qué? Gracias. Gracias, porque la neta lo hacemos con mucho cariño, toda esta bola de inútiles junto con estas. Muchos besos. ¡Ay, oigan, y les mandan besos la pizca, la sushi, la mariachi, que son las perritas que siempre están con nosotros, pero ya les dije que los encerraron en un Big Brother de perros, luego se los pasamos. Pobrecitas, llamen y voten por ellas. En un Big Brother. También salimos. Voten por mariachi, pizca. ¡Adiós! Oye, qué padre está esa...